Vídeo Vídeo con... A ver, ¿qué? Miriam ¿Qué? ¿Estás viendo la tienda? ¿Lanquita? Saluda Miriam con música Yolina ¿Es video o no te preocupes? Saluden a la cámara Anaí Lo voy a poner este MySpace, así que Digan, ¿qué están haciendo? Uno, dos, diez, cinco, tres niños No, 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 no Ahí está Un besito Saluda Saluda a mi mamá Saluda a mi mamá Saluda para Lleguen la lucha Alesla Mi nota El único video Saluda 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 ¿El video? Sí ¿Lobo los dos son los seis? ¿Los dos son los seis? No, ahí sí Esti, voltea Saluda Saluda Oscar ¿Los dos son los seis? Bueno, son esos dos chistes famosos Me recordarás En los dedos que se ha hecho Oscar Sí, beba Hoy puse el rio Oscar de Jonsola Y Oscar, ¿tú qué hiciste hoy? Hoy chingé a mi madre como todos los días Hice dos extracciones y una cirugía, amigo ¡Vamos todos a un corte comercial, amigos! ¡Hola, amigos! Están en su casita y ya está grabando. Ya está grabando, ¿eh?